Música Últimos minutos de nuestro programa, hoy desarrollando campo directo desde Piquillín, en el centro de la provincia de Córdoba. Nos vamos nuevamente al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque ustedes bien saben, hemos participado de todo el proceso de la cosecha del maní. Un ensayo, un convenio realizado entre la Facultad de Agronomía y la firma AGD. Conocemos estos ensayos en variedades y tratamientos. Vemos el informe. Música Este es el cuarto año que tenemos este convenio de la Facultad con AGD, en donde uno de los pilares principales es la inserción de estudiantes de distintos años de la carrera, ya que estamos formando profesionales que quizás terminen trabajando en alguna empresa manicera y muchos de ellos no tenían la oportunidad de poder verlos. Así que a partir de este convenio, en el formato de prácticas a campo o iniciación profesional, los estudiantes vienen desde la siembra hasta la cosecha y hacemos el seguimiento del cultivo, evaluamos distintos tratamientos, distintas variedades y la idea es que ellos aprendan, que ellos sean los partícipes de este convenio. Como siempre, hacemos hincapié en la semilla, en mejorar la calidad de la semilla y en los tratamientos que se hagan. Sabemos que si no tenemos o si no empezamos con una buena calidad de semilla, no podemos pensar a lo largo del cultivo y en la cosecha. Es fundamental controlar la calidad de la cosecha, las pérdidas de rendimiento, la pérdida que se tiene en el transportar cascotes cuando el suelo no está bien suelto o cuando quedan los cascotes adheridos, hay muchas pérdidas en el traslado de material que no es el grano de maní, sino que es tierra o restos del cultivo que han quedado. Los chicos agradecen mucho, si bien algunos son hijos de productores y lo ven en la parte práctica, pero ahora ven un poquito la parte científica o el porqué de las cosas que veían que hacían sus padres, sus abuelos y hay chicos que nunca vieron el cultivo pero que sí saben o que les interesa porque sabemos que el maní es un producto regional y que es neto de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Hoy vamos a ver la cosecha efectiva, o sea, recordemos que la cosecha de maní tiene dos partes. Una es el arrancado, o sea, sacarlo del suelo, invertirlo y dejarlo con las cajas hacia arriba y la segunda parte que es retirar las cajas o las vainas desde la planta. Eso lo vamos a ver hoy con estas máquinas que están hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tratar de evaluar de alguna manera si hay algún tipo de pérdidas causadas por la máquina. Porque el mejor almacenamiento del maní es su vaina. O sea, a diferencia de lo que son los otros cultivos, como es soja, por ejemplo, donde vos le sacas la vaina y obtienes el grano, nosotros acá no. La cosecha es en vaina, es decir, el fruto va entero. Con la caja, que se llama. Correcto, con la caja. Nosotros estamos arrancando un maní con un 20-25% de humedad y tenemos que cosecharlo con un 8. El tiempo que demande que esa humedad disminuya va a ser el que va a determinar cuándo nosotros vamos a cosechar. No debería ser más de 20-25 días. Lo que vas a ver ahora es que las máquinas sacan la vaina. Esa vaina, desde la máquina pasa a una monotolva, como si fuera un cultivo tradicional, a un camión. Del camión va a la planta, en este caso a la planta procesadora de AGD. Lo que hacen, sigue el mecanismo común que sigue cualquier cosa. Le miden humedad, va a un destino que va a ser una celda. Siempre encaja, hasta el momento en que la planta decida procesarlo. ¿Qué significa procesarlo? Ahí sí separar la vaina del grano y después clasificar el grano, o sea, en distintos tamaños. Lo que puede ser que ese grano sea crudo y con piel, como vos podés consumir cualquiera, ¿no? Crudo y con piel. O lo que todos los maniseros le llaman que es el maní blanchado. ¿Qué significa? Retirarle el tegumento, ese tegumento rosado que tiene, pasan por un horno, no se cocina, sino que se le da temperatura, se expande, se separa el tegumento, por medio de unas aspiradoras se saca y sale el maní sin piel. Eso es el maní blanchado. El manejo adecuado sería que después de la cosecha lo que hagamos sea un cultivo de cobertura, un verdeo de invierno que tenga dos objetivos. El primero, como el residuo que deja el maní escaso, proteger al suelo. Y el segundo beneficio sería el control de malezas, ¿no? O sea, tratar de ayudar a controlar las malezas con un cultivo de cobertura. Todo, todo se vende. Todo se vende, es muy poco lo que se consume Argentina per cápita, digamos. Primero que estamos frente a una campaña muy buena en cuanto a rinde y en cuanto a calidad de maní. Y los precios se mantienen, siguen siendo muy buenos precios y es muy rentable el cultivo. Nosotros somos una empresa cordobesa que nos dedicamos a todo lo que es diagnóstico de suelo a partir de la lectura de conductiva eléctrica con la rastra Beris. Esto nos permite generar un diagnóstico de las características del suelo, de lo que pasa en superficie y en profundidad. Con la facultad ya hace cinco años que venimos trabajando, en donde venimos mapeando los lotes que van a sembrarse con cultivo de maní. Y de esta manera estamos evaluando cuál es la evolución que hay en estos suelos luego de la siembra del cultivo de maní. En este caso, este lote hicimos un relevamiento el año pasado donde determinamos las características que teníamos en el suelo. Hicimos análisis de suelo para determinar la parte química también. Y en este momento que se hace la trilla, estamos haciendo un nuevo relevamiento para ver cómo quedan las características de este suelo posterior al cultivo de maní. Es impresionante cómo nos ha permitido dar un salto cualitativo en la facultad, no solo desde el educativo, que tener la tecnología, tener a los egresados. María Escalchis, un egresado de nuestra universidad, que hoy está a cargo prácticamente de la empresa de Sagittura Generaldeza y es la persona que nos vinculó. Y así aparecen egresados con distintos productos, distintas investigaciones. La verdad que yo también estoy muy orgulloso de ellos porque esta retroalimentación entre nuestros egresados y la facultad permite mejorar día a día, permite crecer este campo de escuela, que es el aula a cielo abierto más grande de la universidad y que es el lugar por excelencia en donde tenemos que seguir formando de la mejor manera a los futuros profesionales que van a tener que transformar este grandito país.